Mi tesis se titula la idea de unidad continental y el pensamiento político de Simón Bolívar Unidad Bolivariana como proceso marco del cambio de época actual Pues para los que no saben, esta tesis es de la maestría de estudios políticos latinoamericanos Mi director de tesis es Pablo Guadarrama Y pues ha sido un trabajo más o menos de dos años y medio, tres años La tesis pues tiene una introducción, el primer capítulo se llama unidad bolivariana en contexto El segundo, política de la construcción de la unidad bolivariana El tercero, herramientas del proceso unidad bolivariana Y finalmente las conclusiones En la introducción pues está el objeto de investigación El objeto de investigación es la idea de unidad bolivariana La idea de unidad continental en el pensamiento político de Simón Bolívar Durante el documento lo denomino unidad bolivariana Y pues hago la diferencia entre lo que es el pensamiento de Simón Bolívar Y el pensamiento bolivariano pues como desarrollo a partir de lo que pensó Simón Bolívar Que pues sale una línea más o menos hasta hoy Y pues que se representa como en diferentes movimientos sociales en nuestro continente En presidentes como Hugo Chávez, Euranes y en partidos políticos El marco histórico pues de este análisis es de 1815 a 1826 Más o menos desde la Carta de Jamaica hasta el Congreso Antipiónico de Panamá Pues como todo el análisis del flujo del primer flujo de la unidad bolivariana El problema de investigación lo presento pues como el dilema que Bolívar escribe en la Carta de Jamaica Y pues es un dilema en donde todavía no sabe si la unidad bolivariana es medio o fin para Es medio o es fin Medio como todo lo necesario para expulsar a los invasores del continente Y fin como Confederación de Estados Americanos Para 1815 Bolívar veía el fin como imposible Y precisamente ese es el problema político que se analiza La hipótesis que se valida es que la unidad bolivariana Es tanto medio como fin Es medio para alcanzar la independencia y fin para asegurar El medio es la patria grande y el fin es la Confederación de Estados Americanos La segunda parte del documento es la unidad bolivariana en contexto Y pongo pues el objeto de investigación en un contexto más amplio que... En un contexto más allá del marco histórico Tengo en cuenta pues nuestra América y nuestra América es desde México hasta la Patagonia Como en contraposición al panamericanismo y lo que hemos dificulado ya después y demás También se tiene en cuenta pues qué significó la conquista y la colonia y pues toda la destrucción cultural Y que eso implica nuestro territorio y que tiene pues consecuencias hasta el día de hoy Y pues cuestiones que todavía se ven como el sistema de encomienda Y pues esa clase de cosas Otra cosa que se pone en ese contexto es la ilustración europea Pues como marco que cambia el sentido común en ese momento En ese momento de cambio de época Su expresión concreta en España que son las reformas normónicas de Carlos III Y también la revolución francesa como parte de ese contexto Pero pues no como la... no como... pues... Pues para decirme que lo que pasó en Europa No era mucho que lo que pasó aquí es consecuencia de lo que pasó en Europa Sino que también se tiene en cuenta pues las resistencias que significaron esos 300 años de colonia Y entre ellas pues para nombrarlas a todas Se nombran a Tupac Amaro como ejemplo indígena A los comuneros como ejemplo mestizo Y a los palenques de la revolución de Haití como ejemplo negro También dentro de ese contexto se tienen en cuenta pues antecedentes pues como referentes Como Francisco Miranda y Napoleón Bonaparte Referentes que se tienen en... pues que se tienen que tener en cuenta para comprender La unidad bolivariana Finalmente dentro de ese contexto está... Eh... herramientas como la dictadura, la violencia revolucionaria y la violencia reaccionaria Pues como cuestiones clave para poder comprender ese problema de investigación La tercera parte del documento se denomina geopolítica de la construcción de la unidad bolivariana Esta tercera parte se divide entre sus capítulos Unidad bolivariana en términos territoriales Unidad... eh... lo común y sus cursos de la patria grande como medio para expulsar a los invasores Y la dialéctica política de la unidad bolivariana en función del espacio liberado En cuanto al 3.1 unidad bolivariana en términos territoriales Pues se parte de la caracterización territorial que hace Simón Bolívar en nuestro continente Digamos que si la política fuera un juego de ajedrez, el tablero sería el territorio Y es necesario tener en cuenta el territorio para poder hacer el análisis Y en este caso hacer el análisis en los términos de cómo se veía el territorio en ese momento En este capítulo pues se rescata información que Europa tenía sobre nuestro continente en esos momentos Y también pues se da importancia al hecho, al significado de 300 años de dominación colonial Digamos que un ejemplo para hoy sería como los pastrosos todavía no habían nacido en Bolívar Porque eran monárquicos Entonces... eh... había gente que era fiel al régimen Y no era porque sí, o sea, la razón era precisamente esos 300 años de dominio En ese mismo capítulo pues se ubican los intereses imperiales Se ubica lo que significaba Inglaterra, lo que significaba Estados Unidos Que ya estaba como preconcibiendo lo que conocemos como la doctrina Monroe Se entiende también pues lo que ya había dicho Significaba la monarquía y la misma colonia sobre ese territorio Finalmente pues todo eso es lo que da la apertura a lo que significa la patria grande O lo que significa hoy la patria grande Digamos que en ese momento pues había una identidad En lo que significaba pues... Lo que unificaba el territorio era el rey español ¿Sí? Y... Era necesario cambiar el sentido A lo que hoy conocemos como patria grande Para sentirnos como compatriotas Finalmente pues ese capítulo Reflexiona sobre la implicación de lo militar Pues el ejército no estaba para conquistar Sino para liberar Y pues eso también define o pues ayuda a definir el problema El problema de análisis El 3.2 es el que se llama Lo comunismo cruces La patria grande como medio para expulsar a los invasores En este capítulo se analiza lo que denominó lo común y sus cruces Como articulaciones de lo que denominamos patria grande En términos sencillos pues es más o menos Lo que dijo Bolívar en cuanto a que todos tenemos una lengua, una religión Y una raza común No es que todos tengamos la misma lengua, la misma raza Sino que pues todos tenemos un grupo de negros, un grupo de indígenas Y un grupo de negros ¿Sí? Y aunque nos digamos ateos Todos tenemos algo de católicos Y pues eso finalmente Antes de Bolívar se veía como algo negativo Pero pues lo que pasa en esos momentos O es que eso potencia O le da potencia a lo que implica el proceso de unidad ¿Sí? Donde se cruza a lo común Es lo que potencia la unidad Y hace posible la patria grande ¿Esto cómo se logra? Pues a través de lo que se denomina en el documento Como el raciocinio probable y el deseo racional Que no son palabras mías sino del mismo Simón Bolívar Y que finalmente pues articula el proyecto en función de ciertas ideas Que ayudan a materializar ciertas metas que se ponen Pues que se colocaron más o menos dentro de la carta de Jamaica ¿Sí? Entonces había cosas que en ese momento podían parecer locas Pero pues el raciocinio pues esas eran razonables Eran probables Y pues que había que tener un poquito de Pues el deseo racional y si eso había que soñar Para poder hacerlas reales Esa segunda parte del tercer capítulo cierra Relacionando la patria grande con Colombia No con la Colombia de ahora sino con la idea de Colombia ¿Sí? Que todos nos sintiéramos colombianos Y pues más allá de lo que significó después construir la república Pues la patria grande era lo que Y la idea de Colombia que todos nos sintiéramos colombianos Era lo que iba a reemplazar la identificación con el rey de España ¿Sí? Y eso era mi señal Para poder desarrollar el proceso Este tercer capítulo El 3.3 se llama La dialéctica política de la unidad bolivariana En función del espacio liberado En este 3.3 en primera medida Se señalan pues las contradicciones territoriales Que marcan el proceso ¿Sí? La primera contradicción que se analiza Es la contradicción entre el modelo federalista en gestión Y el centralista Más o menos la idea es que Pues el proceso empieza de una manera pues muy central y vertical Con una sola jefatura y Pues con una sola jefatura y Y una unidad de mando autoritario y vertical Pero pues entre más espacio se liberaba Era necesario ir Delejando, construyendo la república Más allá del ejército Y pues O sea, haciéndolo más horizontal Entre más espacio liberado Pues más federalista se volvió el proceso Eso es lo que se explica más o menos Transversal a esto Pues existió la contradicción entre el régimen republicano de garantía de libertad Y el régimen monárquico de consolidación de autoridades Pues en términos políticos era más sencillo para volver a declarar esa monarca de todo el continente Si hubiera evitado otros problemas Y pues eso funcionó en Brasil Por ejemplo Pero pues Ya teniendo en cuenta Pues Lo que significa O pues El mismo pensamiento de Simón Bolívar Pues Era necesario ir construyendo la república Para garantizar la libertad La igualdad, la fraternidad Y Pues ir destituyendo el régimen monárquico que estaba Pues que se había construido en 300 años El capítulo cierra Pues Teniendo en cuenta El reacomodamiento de los poderes imperiales Y La doctrina monro Inglaterra Pues la misma amenaza de las Antalias Porque pues Todo eso se tenía que tener en cuenta Dentro del proceso de unidad bolivariana La cuarta parte del documento Se denomina herramienta del proceso de unidad bolivariana Esta cuarta parte se divide en dos Cuatro puntos de unidad El ejército libertador Como herramienta dinámica de la unidad bolivariana Y el cuatro punto dos La unión liga y confederación perpetua Legalizando lo legítimo Cuatro punto uno El ejército libertador Como herramienta dinámica de la unidad bolivariana En este capítulo se explica Pues la diferencia entre violencia revolucionaria Y violencia reaccionaria ¿Por qué? Pues porque No es lo mismo la violencia Que ejercía España A la violencia que ejercía el ejército Pues el ejército libertador En términos Cualitativos Si es una cosa es defenderse y otra cosa es atacar Y digamos que La contradicción fundamental Que explica y justificaba Todo ese proceso de unidad bolivariana Se significaba precisamente En el campo de batalla Cuando se veían Los ejércitos Uno contra el otro Se explica también El manifiesto de Cartagena Como Como el documento Que Esboza los principios Del ejército libertador Como Los principios políticos militares Del ejército libertador Y La relación que esto tenía Con la república de Colombia Digamos que no se puede entender La república Sin ese ejército Y Otra cosa que hay que tener en cuenta Es Que Pues no es un ejército Como los de ahora Sino que era como El pueblo organizado Sí El pueblo Pues los soldados cargaban Con sus esposas Con sus familias y demás Y era Pues Como lo más Politizado del mismo momento El decreto de guerra a muerte Y como Parte de las justificaciones De la guerra Otra cosa que se explica En el capítulo Es La revolución de oligar Con San Martín La masonería Como red Red de apoyo A Todo el proceso Digamos que Su carácter clandestino Y el hecho De que estuviera Regada por todo el continente Sirvió de apoyo A todo el proceso También Y Pues no es que No es que la masonería Sea la 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 que La que montó el ejército Sino que Esa red clandestina Era la que Apuntó el proceso Y se Tiene en cuenta Eso Dentro del análisis Y Otra cosa Y pues al final Se entiende Que En el congreso de Panamá Tenía que cambiar El carácter del ejército Pues ya Los invasores En teoría Se habían expulsado Y el ejército Tenía que Tener un carácter Ya continental De defensa Del territorio La segunda parte Del 4.2 La unión Liga y cooperación Perpetua Legalizando El legítimo En este capítulo Pues se recogen Más o menos De diferentes Definiciones De más o menos Subselectores Que 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 no sea Pues que Yo no me alejo Mucho de ellos En cuanto a A lo que significa La unidad Y pues Esto se hace Para entender El espacio Del congreso De Panamá Como un espacio De De legalización De lo que ya Era legítimo Si el proceso De unidad En ese momento Ya era legítimo Sobre todo el continente Eso es lo que Pues le daba A Bolívar También poder Y finalmente Lo que se buscaba Era en ese espacio Legalizar Legalizarlo Para aquí No para No hacia adentro No hacia afuera Porque pues Era necesario Para Para evitar La mayor cantidad De conflictos Con el exterior Esa era la función Del congreso De Panamá Y pues Para eso Se analizan Pues un montón De tratados Que se han firmado Antes De El congreso Para intentar Como apalancar Eso Y Pues ya Queda por fuera Del análisis El fracaso Del mismo Pero Pues porque Ahí es donde Empieza el reflujo De ese primer intento De unidad Las conclusiones Las conclusiones Se formulan En clave De 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 lo que nos sirve Para hoy De lo que nos sirve Para nuestra América Hoy en día Y Y pues A mí A mí sí me parecieron Innecesales En esos términos Porque Pues no sé Muchos aquí Quitamos La alerta Que camina Pero pues La idea Era precisamente Como Darle una justificación Darle una argumentación A todo eso Entonces la primera Conclusión es La unidad bolivariana Es un proceso político Dual Y convergente De construcción De soberanía continental Que es al mismo tiempo Medio Para alcanzar La independencia Continental Y fin Para consolidar Se republicano En estos momentos Hoy Pues republicano De verdad No pues republicano Más allá De lo que Se considera Normal De intercuicio Es una cosa Revolucionaria En el campo De la batalla De las ideas La unidad bolivariana Es la herramienta Central De la lucha Antimperialista Continental Es la Otra conclusión La otra Es la unidad Bolivariana Es directamente Proporcional A la independencia Continental Como así Pues entre más Unidos estamos Más independientes Somos Y eso es como La manera Para explicar Por qué Hoy Cuba Retoma Relaciones Con Estados Unidos Porque Estamos Estamos Pues en ese Proceso De la CEDAC Y Esto es lo que Está pasando Ahorita en el Continente Y de la misma Manera Porque si empezamos A perder Esa unidad También empezamos A perder Independencia La unidad bolivariana Es un proceso De flujos Y reflujos Que se desarrolla Sobre el continente Con un modelo De gestión Que se mueve Del centralismo Al federalismo Mediante El mecanismo Republicano Cooperador De los valores De libertad Igualdad Y fraternidad Con el Podio organizado Como base En resistencia Regular Y consistente Que puede implicar En ciertos casos Violencia revolucional Y contraposición A la segura Violencia reaccionaria Pues Digamos que es Importante Entender Lo necesario De la república Como operador De sus valores De libertad Igualdad Y fraternidad Y El hecho Del pueblo Organizado Como base De la resistencia Digamos que Aliella del ejército Hoy es Estos dos movimientos Sociales Dos partidos Que tienen como base Ese pensamiento Bolivariano La última conclusión Es el modelo De gestión Del centralismo Al federalismo Es flexible Y depende De la capacidad Concreta De desarrollar La libertad Y consolidar La independencia A partir De la posición De los invasores Sobre el continente Entre más Marginales Sean los invasores Más horizontal Puede ser El proceso Porque No es posible Teniendo el invasor Al lado Pues ser 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 horizontal En lo que se Tiene que hacer Para esponsar Bueno Y eso es La Esa es lo que habla De Catoria A mi padre A mi madre A mi hermana A mis amigos Y a mi hermano A mis amigos Especialmente A Viviana Vargas Al colectivo Solo distrito Y por ser La familia Que escogía La coordinadora Estudiantil Y asuntos rurales Por mostrarme La otra Colombia A la mesa amplia Nacional estudiantil Por enseñarme El valor político De la vida Al movimiento Político Social Marcha Patriótica Por hacerme Que de reina Nueva Colombia Y mostrarme La importancia Del pensamiento Bolivariano A la revolución Cubana Por comenzar Lo que Bolívar No alcanzó Esa Y a Bochavés Por rescatar El significado Popular Agradecimiento Por llevar Para el Nuestro America Eso es Gracias 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 Consideraciones Conceptual Bolivariano Y a propósito De esa lectura Yo Mientras Leí el documento Pensaba En qué sentido La reflexión Se centraba En la página 85 Está Una expresión Que me parece Muy interesante Idea Egemónica El título Del documento No trae La idea Egemónica Por lo menos Literalmente Por supuesto La reflexión Se integra Pero La idea Egemónica Me lo dice En la página 85 Que tiene que ver Con la unidad Continental Me parece Que es una Referencia Que en lo personal Me interesa Y que En lo general Puede ser Reveladora De La importancia De hasta dónde El pensamiento Bolivariano Tiene una lectura De efectos Egemónica ¿De acuerdo? Es decir Que Como lo plantea El doctor En la referencia A Moronesi Y a Gramsci La Egemonía Está en la reflexión En América Latina Y me da entender Que Bolivar Pensó Una reflexión Sobre la política Partida De la Egemonica Me da entender Es el primer hallazgo Que encuentro A partir del título Y de alguna expresión O varias A partir de la expresión Idea La segunda Bolivar planteaba Una república De cuatro poderes Ejecutivo Legislativo Oficial Y el poder moral Y a partir De todo esto Por supuesto La reflexión Se alimenta De ese proyecto Que va Al federalismo Sin embargo La reflexión Sobre la república Y se me pregunta ¿En qué sentido Hoy Debe plantear Un poder moral? Repito Estén los documentos De Bolívar Controlando De unidad continental ¿En qué sentido La república moral Existe? Y es Repito De hecho existe Esta respuesta Puede ser Afirmativa En Venezuela ¿Qué tipo De poder moral Hay en la república? Bueno La tercera inquietud O referencia Y eso me parece Relevante Para pensarlo No solamente Traduzir el documento Sino también A propósito De lo que pasa En Colombia Si hablamos De unidad hegemonica O de una realidad hegemonica O una lucha Por la hegemonía ¿Qué importancia Tiene el económico? Si la unidad continental Bolivariana Se hace por fuera De los intereses Económicos Por supuesto Hemos Analizado Referido Tanto el documento Como la exposición Y Incluso Lo planteo En términos De hasta dónde Podemos hoy Separar Los políticos De la economía Porque si en efecto Hablamos de unidad hegemonica Y repito El documento Referencia Dos, tres, tres o más A Granche Cuando hablamos de hegemonía Hablamos también De cómo se articula Esos intereses económicos Alredores de proyectos Alredores de proyectos Mónicos Entonces Me pregunto En qué sentido La unidad continental O la unidad bolivariana Ha leído O lee El gran problema De organizar Lo económico Los intereses económicos O las realidades materiales De la sociedad De los americanos Incluso 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 Más Lo decía Si está En lo correcto Por supuesto La ficción Es un proyecto Fracasado Y también Habría que plantear Digamos Ahora A propósito A nosotros ¿Por qué Fracasó? Yo sé que Hay dos Estas relaciones Pero ¿Y qué sintió Fracasó? Porque no articuló Un proyecto económico Es decir Que lo político No se duele A partir De lo político Siempre también Hay que leer Lo particular Cuando Entre otras señales Por ahí A lectura Del marxismo De la sociedad En el siglo XXI Simplemente Pero no A propósito Es esto Un cuarto punto Bueno Tiene que ver Justamente Con lo que Acabo de decir La lectura Que se tiene Por parte De Marx Es la de Un bolívar Autoritario Un bolívar Quien no era Revolucional Algo que Era Copiada De una Por una Aparte Etcétera Es un poco El contexto En el que Él escribe En el año 50 Digo Bolívar Digo Marx En el siglo XXI La relación Bolívar Marxismo No interesa En lo que Nacional Me interesa Hay algunas Alusiones Sin embargo Yo siento Que Si estamos Pensando Y el documento Lo plantea Una Reactualización Del discurso De Bolívar Y hay elementos A partir De una Discusión O algunas Discusiones Sobre Marxismo Habría Que Considerar Cómo Pueden Ver A Bolívar A partir De Marx De Marx De Marx De Marx De Marx